Hola amigos, hoy toca un nuevo vídeo y ya van unos cuantos analizando los físicos de nuestras estrellas del cine super. Pero hoy, en lugar de hablar, como en otras ocasiones, de qué físicos pueden ser sospechosos o no de haber utilizado sustancias dopantes, vamos a poner el foco en otro aspecto, en cómo son de fuertes, cuánto peso son capaces de levantar. Y para ello nos vamos a centrar en los tres movimientos básicos de los entrenamientos de fuerza y de las competiciones de powerlifting, en el llamado SBD, que son las siglas en inglés de sentadilla, press banca y peso muerto. Y vamos a buscar el peso máximo a una repetición en cada uno de ellos. He estado recopilando toda la información que he podido encontrar por internet sobre algunos de los nombres más relevantes, cosa que no ha sido desde luego fácil porque hay bastante poca información contrastada al respecto y no de todos se conocen a ciencia cierta sus marcas. Por lo tanto, la lista no es tan larga como me gustaría, pero aún así no voy a poner a todos aquí. Hoy os voy a presentar cuatro nombres y si veo que el vídeo gusta, traeré una segunda parte con más. El primero de la lista es uno que está de moda, porque coprotagoniza la que es ya la película de clasificación R más taquillera de todos los tiempos, Deadpool and Wolverine, y fue precisamente el último sobre el que pusimos la lupa analizando su físico y si este podría ser o no natural. Estamos hablando, cómo no, de Hugh Jackman. Bien, pues a lo largo de los más de 20 años que lleva entrenando duro en el gimnasio para prepararse para la multitud de proyectos que ha tenido como el Wolverine de Fox, ahora de Disney, nos ha mostrado bastante parte de sus entrenamientos, sobre todo desde que se lanzó Instagram. Y en esta misma red social en 2015 es donde compartió su emoción por haberse unido al llamado club de las mil libras tras haber llegado a estas cuatro cifras en la suma de los tres movimientos, que en kilos estamos hablando de 454. Y junto a esta cifra total nos apuntó el PR, personal record, de cada uno de ellos. Jackman a fecha de mayo de 2015 levantaba una repetición, 161 kilos en sentadilla, 106 en press banca y 185 en peso muerto. Y sobre estas marcas hay que comentar dos cosas. La primera, que llama la atención que un físico que estéticamente es superior en su tren superior con respecto al inferior, logre unas marcas mejores, no en términos nominales sino con respecto a los estándares de fuerza para esos movimientos, en los dos ejercicios que involucran las piernas, especialmente la sentadilla, que en el único ejercicio que es esencialmente de torso, de empuje en este caso. Que a ver, en el press banca hay que hacerse fuerte desde abajo y buscar empujar con los dos pies el suelo y apretar el glúteo. Pero ni punto de comparación a cómo se involucran las piernas en los otros dos. Es un movimiento que objetivamente va algo retrasado. Y la segunda cosa, que no son cifras muy descabelladas para una persona que pesaba por aquel entonces alrededor de 90 kilos para un 88 de altura. Son pesos de un usuario intermedio y natural de gimnasio con esa complexión. E incluso algo baja si tenemos en cuenta la de años que llevaba yendo ya al gimnasio. Lo que engaja precisamente con todo lo que defendí en su vídeo. Aquellas marcas las logró ya con 46 años y a día de hoy con 55. Por lo que he podido ver en sus entrenamientos para Deadpool and Wolverine, su PR a una repetición sería bastante similar. Porque ha estado subiendo vídeos en los que trabajaba varias repeticiones con pesos no muy lejanos a estas marcas. El que sí que tiene cifras totalmente demenciales es John Cena. Saltamos de Marvel a DC y de Wolverine a Peacemaker y ponemos el ojo sobre el ex luchador de la WWE, quien evidentemente sí ha contado y cuenta con ayudas farmacológicas. Pero cuyas marcas os van a impresionar mucho aún sabiendo esto. Sobre todo la de press banca. Y lo bueno es que tenemos vídeos de él ejecutando cada uno de estos movimientos. Y os podéis poner a contar los platos si queréis. Porque de verdad que están fuera de toda lógica sus marcas para alguien que vive del show business. Marcas que, ojo, hacen un total de 1736 libras. O lo que es lo mismo, 787 kilos. Empezamos con el que es su movimiento menos bueno. El peso muerto. Aquí nuestro amigo John levanta 638 libras. Es decir, 289 kilos. No ha llegado a entrar, por lo que parece al club de los 300. Pero este peso, incluso usando y abusando de las sustancias, es ya destacable. Aunque, como digo, es con mucha diferencia el peor de los tres, teniendo en cuenta los estándares de fuerza para cada uno, insisto. Y es que en el siguiente movimiento, la sentadilla, levanta prácticamente el mismo peso, cuando lo lógico sería que fuese más bajo con respecto al deadlift. Como podéis ver en el vídeo, Cena fue capaz de levantar 611 libras, 277 kilos, sin spotter, aunque con rodilleras. Que tampoco quiero entrar en este vídeo en si usan o no material y en cuánto harían si lo hiciesen raw, es decir, sin nada de rodilleras, muñequeras, cinturones, etc. Ni tampoco en si el movimiento sería válido o no en competición. Aquí solo buscamos los PRs de gimnasio y ya está. A mí me vale como los hagan mientras muevan el peso para ponerlos en esta lista. Pero, como os he comentado antes, el básico estrella de John Cena es el press banca. Pero, ¿cuánto es esto? Pues, ojo, porque estamos hablando de 487 libras, 221 kilazos, que desde luego lo coloca como el actor del cine super más fuerte en este movimiento. Hay que destacar, eso sí, que estas son cifras que logró entre 2012 y 2015 más o menos, cuando estaba en Supreme. Ahí tenía alrededor de 35 años y pesaba más de 115 kilos para un 85 de altura. Y es que hay que recordar que en los últimos años ha perdido bastante masa muscular, seguramente porque haya levantado el pie del acelerador con el uso de esteroides. Por lo que estas marcas, a día de hoy, no son ya asequibles para él y con 47 años y una vida más volcada que nunca en Hollywood, ya parece que son cosa del pasado. Los vídeos están ahí, quedan para la posteridad, pero se acabó lo que se daba. Y aguantamos un poquito más en DC y nos vamos a la que es la cara, o el torso más bien, de la miniatura de este vídeo. Henry Cavill es sin duda uno de los físicos que más ha llamado la atención en Hollywood y muchas han sido las conversaciones en torno a él y su preparación para llegar a ser el hombre de acero de Zack Snyder en el cesado DCU. Además, recientemente le hemos visto también hacer un cameo para la distinguida competencia en Deadpool and Wolverine interpretando a una de las variantes del Lobezno de Jackman precisamente, algo con lo que buena parte del fandom llevaba años fantaseando y aquí me incluyo. Y le hemos visto tan en forma como siempre. Cavill mide un 85 y pesa unos 92 kilos cuando está en porcentajes grasos bajos pero no extremos, por lo que va a ser divertido compararlo con el propio Jackman, ya que más o menos están en las mismas, aunque Henry tiene 14 años menos, 41, y un desarrollo muscular más considerable. De él tengo dos registros. Uno, las marcas que logró cuando todavía estaba rodando la trilogía de Snyder allá por 2016, marcas que son las que cuenta la revista Muscle and Fitness que obtuvieron de él mismo y sus preparadores, y dos, las que serían las actuales, las que se citan desde varias otras revistas, pero ninguna termina de dar la fuente original de donde sale esta información, aunque ahora veremos que serían una progresión bastante lógica y que a mí me suenan desde luego plausibles. En primer lugar, durante estos años en los que era el gran protagonista del universo cinematográfico de DC, Henry llegó a levantar 140 kilos en sentadilla, 110 en press banca y 180 en peso muerto, lo cual coloca a ese cábil de 33 años un poco por encima de Jackman en el press banca, algo inferior en peso muerto y considerablemente inferior en la sentadilla, y a poco más de 50 libras de entrar en el club de las 1000. Sería un SBD total de 430 kilos. Pero claro, eso era en 2016. ¿Cuáles son las cifras que varios medios afirman que puede levantar a día de hoy? O por lo menos a fecha de 2021, que es lo más reciente que he encontrado. Pues se ha reportado que Cábil ha escalado estas marcas hasta los 165 kilos en sentadilla, al menos 135 en press banca, y alrededor de 200 en peso muerto, lo que supone una mejora total en la suma de los tres de unos 70 kilos, llegando así a los 500 y también entrando por fin al club de las 1000 y con un margen de 100, lo que es una mejora de un 15% en 5 años, teniendo en cuenta que las anteriores cifras se le quedaban algo cortas y estas suenan más lógicas para el físico que vemos en pantalla, algo que apoya lo que yo sostengo aquí con él y es que debería ser natural. Tanto su físico como sus marcas han progresado de forma paulatina con el paso de los años. Y el último nombre del día es otro que se te viene enseguida a la cabeza cuando piensas en físicos de superhéroes de los cómics llevados a la gran pantalla, y ese es Chris Hemsworth. Y es que es especialmente llamativo ver el que es aquí el dios del trono en pantalla con 1,90 de altura y 100 kilos en un porcentaje graso bastante bajo, algo que precisamente le delataría como un consumidor de fármacos, pero algo que también nos haría pensar que es un gran levantador. Sin embargo, cuando habló de su físico mostrado en Love and Thunder, que según él y todos ha sido el mejor hasta la fecha, le preguntaron si sería capaz de levantar 300 libras en press banca, el equivalente a 136 kilos, y respondió que seguramente no, que le gusta entrenar más en circuitos y haciendo ejercicios analíticos y que no se centra en esas cosas y por lo tanto no se le dan bien. Y del hecho de que dudara al responder, se me hace bastante verosímil el reporte no contrastado de algunas páginas que aseguraron que el PR de Chris estaría en 125 kilos en este movimiento. Según ese mismo reporte, Hemsworth puede levantar 160 kilos en sentadilla y 180 en peso muerto, lo que haría un total de 465 kilos. Por lo tanto, son unas cifras que podríamos dar por válidas. Son unos pesos que a mí se me harían bastante verosímiles si no ha trabajado prácticamente nada en mejorarlos, pero que a día de hoy se me harían realmente cortos para el físico que tiene. Estoy seguro de que si los hiciera durante unos pocos meses, podría subir entre 20 y 30 kilos por ejercicio bastante fácil.